Hola chicos, ¿cómo están? Me complace mucho saludarlos. Quiero decirles que los extraño demasiado. Espero que estén muy bien con sus familias, que estén llevando este tiempo como debe llevarse, que es de una manera muy reflexiva y estar muy atentos a todo lo que tiene que ver con lo que el mundo nos da para aprender. Creo que ser parte de un momento histórico tan trascendental definitivamente contribuye al desarrollo del ser humano y, ¿por qué no decirlo? Pues a todo lo que nos hace ser lo que somos. Entonces, de verdad, espero verlos pronto. Sé que la significación que tiene la palabra 11 es totalmente distinta en este sentido, pero bueno, hay que tener un poco de paciencia y ajustarnos a estas cosas y ya luego espero volver a verlos y que continuemos con todo el proceso que llevamos este año. En esta guía vamos a encontrar, ustedes van a encontrar todo lo que tiene que ver con la explicación de la guía número 2 del lenguaje. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, de pronto ustedes algunas dudas, algunas inquietudes que tengan, pues es importante poderlas entender y llevar a cabo. En la guía número 2 del lenguaje, hablábamos inicialmente o ustedes veían ahí un tema planteado que eran las tipologías textuales. Cuando nosotros hablamos de tipologías textuales, la primera pregunta que debemos realizar o hacernos siempre es ¿qué es un tipo de texto o qué es un texto? ¿Por qué es importante tener en cuenta qué es un texto? Recuerden que cuando nosotros establecemos o pensamos en un tipo de texto determinado, siempre debemos pensar cómo establecemos esa intención comunicativa. Es decir, lo que hace que un texto sea un texto es la intención comunicativa que tiene. Es importante tener esto en cuenta porque eso nos permite a nosotros poder analizar, poder plasmar y llevar a cabo todo lo que se requiera en el análisis de un texto. Es decir, que por ejemplo, si nosotros pensáramos en clasificar los libros del mundo, los tendríamos por una categoría, pero pues esto está sujeto también a muchas modificaciones. Pero pensemos dentro de un momento en el imaginario mental que cada uno tenemos, cómo clasificamos los textos. ¿De verdad nosotros realizamos esa investigación antes de de verdad analizamos el tipo de texto que estamos leyendo o simplemente empezamos a leer de una manera arbitraria sin pensar en que el texto definitivamente tiene una finalidad específica y nosotros debemos ser conscientes de eso para poder entenderlo y llevarlo a cabo? Esto es importante tenerlo en cuenta porque nos permite hacernos ciertas preguntas de análisis y de lo que nosotros necesitamos saber. ¿Qué necesito yo saber en este sentido? Que si yo empiezo desde la estructura más básica del texto, puedo entender lo que sigue después. ¿A qué hago referencia? Si yo comprendo, si yo puedo comprender lo que la globalidad del texto me muestra, pues puedo entender muchísimas más cosas de lo que me quiere decir. Es decir, que no voy a ignorar el 60% de la información. Hay unas preguntas importantes y que quisiera que las hagamos en este momento porque pertenecen a lo que debemos saber y debemos conocer. La primera pregunta es ¿cuál es el carácter pragmático de un texto? Siempre hemos hablado de pragmática, de hecho ustedes los ven en sus estándares de contenido y hablamos de lo pragmático, pero ¿realmente qué es lo pragmático? ¿Qué es lo que significa? ¿Qué es lo que yo quiero entender o qué es lo que yo proceso cuando hablo de lo pragmático? Cuando nosotros hablamos de lo pragmático, hablamos de todo lo que tiene que ver con el sentido del texto. Es decir, ya esa finalidad que el texto tiene y qué es lo que quiere plasmar. Cuando yo hablo de cuál es el sentido semántico, hablo de la significación que tiene ese texto. Es decir, si ustedes analizan, el texto tiene unas particularidades y unos momentos específicos que lo hacen ser ese tipo de texto. ¿Para qué? Para que si yo puedo entender lo anterior, si yo puedo llegar a eso, podría entrar a hablar de la sintaxis y comprender la idea principal de un texto, un párrafo, una oración. Ustedes se preguntarán, pero estamos partiendo desde lo global hacia lo específico. Sí. ¿Por qué? Si ustedes lo notan, cuando ustedes inician la primaria y todo ese proceso académico, nosotros siempre lo estamos viendo al revés. Es decir, estamos hablando primero de la sintaxis, luego llegamos a un sentido semántico y finalmente a un sentido semántico, pragmático. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros lo que estamos haciendo realmente es ajustando lo que se supone que ya sabemos. Es decir, que en este momento, ¿qué es importante para mí? Que ustedes reconozcan, niños de grado 11, la sintaxis, la idea principal, el párrafo, la oración, todos esos elementos que nosotros creemos que se supone que ya pasaron y que ya sabemos, es importante volverlos a practicar, retomarlos y de hecho tenerlos todo el tiempo en nuestro colectivo cognitivo porque lo necesitamos, lo necesitamos todo el tiempo. Usted necesita saber qué es una oración, qué es una frase, qué es un párrafo y de acuerdo a eso establecer unas ideas principales. Sucede de las dos maneras, cuando yo estoy haciendo o creando una tipología textual o cuando yo estoy leyendo una tipología textual de otra persona. Siempre va a tener una estructura, siempre va a tener un orden, siempre va a estar dirigido a algo y va a tener un sentido sintáctico, semántico y pragmático. Eso es lo importante, reconocer eso y tenerlo muy claro. De acuerdo a esto, es importante que siempre analicemos todos los tipos de texto que tenemos. A continuación, analicemos el siguiente ejemplo, tomen sus propias impresiones y conclusiones del mismo. Es importante que yo establezca cuál es esa intencionalidad, qué es lo que el texto me quiere mostrar. Ya, por ejemplo, en el ejemplo que estamos viendo, cuál es el sentido semántico del mismo, cuál es el sentido pragmático, qué es lo que quiere mostrarnos, cuál es la intención aquí en este caso, por ejemplo, de Kino, qué particularidad tiene. Porque a veces nosotros solamente analizamos lo que está muy superficial o de pronto lo que está encima. Todos sabemos y tenemos un referente acerca de Kino y es que él utiliza en medio de su discurso todo lo que tiene que ver con la ironía, la sátira, el sarcasmo. Sabemos que tiene un doble sentido sus mensajes que transmite. Pero si nosotros entramos a analizar este ejemplo en toda su profundidad, vamos a ver que vamos a encontrar un montón de cosas y elementos que definitivamente van mucho más allá de una intención inicial. Ese es el tema con reconocer qué es un tipo de texto. De acuerdo a esto, ¿por qué es importante conocer qué conforma un texto? Porque es lo elemental, es lo básico, es la iniciación de cómo yo puedo, de alguna manera, transmitir eso a partir de lo que yo conozco. Ejemplo, si yo voy a escribir una oración, si yo voy a escribir una frase, tengo que tener claro qué es para luego constituir un párrafo. Si yo no tengo esas herramientas básicas dentro del lenguaje, pues para mí va a ser muy difícil hacer una producción textual, va a ser muy difícil una lectura mucho más compleja, de pronto no tanto, no sé cómo haya sido la experiencia, por ejemplo, leyendo tragedia griega, que lo hacíamos en las clases, pero ya entra un conflicto con ese tipo de textos, porque para nosotros muchas veces esa comprensión es compleja. Pero no es tanto lo compleja, es que lleva un proceso, ¿sí? Y en esto aprovecho pues como para recordarlo. Nosotros siempre tenemos que tener en cuenta que el hecho de la escritura o de la buena lectura y todo lo que vamos avanzando a lo largo de eso tiene una secuencia. No es algo que se maneje de, bueno, voy a hacer este ensayo y ya, me quedó bien, perfecto, lo hice solamente la primera vez. No, hay un momento, hay una relectura y hay una estructura de las cosas. Si yo entiendo eso, si yo entiendo la tipología textual que voy a trabajar, puedo plasmar unas cosas mucho más elaboradas, con coherencia, con cohesión y todos los elementos que se necesitan para yo poder reconocer esa tipología textual. Así que es muy importante tener claros estos conceptos. Pero entonces, ¿cuál es la dirección? La diferencia entre oraciones y frases. Teniendo en cuenta esto, es muy importante determinarlo por lo siguiente. Cuando yo hablo de una frase, normalmente las frases no tienen un verbo en forma personal. Ejemplo, cuando yo llego a clase les digo, buenos días, niños. Eso no tiene un verbo en forma personal, lo que hace que sea una frase. Hay algunas que seguramente tendrán verbos, pero son infinitivos. Cuando yo hablo de oraciones, estoy hablando de expresiones o acciones referidas a alguien o alguna cosa por medio de un verbo. Recordemos un momento por allá nuestras clases séptimo, sexto, que tienen mucha sintaxis. Y recuerden cuando hablábamos del verbo, el sujeto, el predicado, el sintagma nominal, el sintagma verbal, las categorías gramaticales y todo lo que influye en la composición de una oración. Sí, los tipos de oraciones, las enunciativas, propositivas. Bueno, y todos los elementos que constituyen la primera parte o la primera composición para realizar un escrito. Para ir entonces las tecnologías, las tipologías. Cuando yo hablo de las tipologías, estoy refiriéndome a la naturaleza del texto. Es decir, que lo primero que yo tengo que analizar es cuál es la naturaleza del texto. Es decir, que nosotros encontramos, si nosotros analizamos la palabra tipología, pues las tipologías vienen de descripción, narración, diálogo, exposición, argumentación. Y cada una de esas tiene unas características que están arraigadas a esa tipología. Es decir, que la descripción nos va a mostrar cuáles son esos elementos o cuáles son esos tipos de textos en las que se utiliza. Otros en la narración, otros en el diálogo, otros en la exposición y argumentación. Y tienen unas reglas, por decirlo así, o unos parámetros definidos, los cuales hacen que el tipo de texto entre a esa tipología, que es muy importante tenerlo en cuenta. Seguidamente, vamos a analizar un poco y vamos a hablar de las actividades que ustedes debían desarrollar o están desarrollando. En la primera parte, ustedes debían leer dos textos, dos tipos de texto diferente. En uno hablábamos de un texto literario narrativo y en el otro hablábamos de un texto argumentativo de opinión. Lo importante en este tipo de actividad o lo que más quiero que ustedes puedan analizar es encontrar esas diferencias y encontrar esa naturaleza del texto para poder definir qué tipo es. De acuerdo a esto, ahí se establece un cuadro comparativo en el cual ustedes deben responder unas preguntas del texto 1 y el texto 2. No tiene que ser una cosa tan extensa. Realmente me interesa es la primera impresión o todo lo que ustedes tienen que decir frente a ese análisis realmente. Las preguntas, algunas son como cuál es la temática, cómo se presenta la información, cuál es la intención comunicativa o finalidad discursiva y cuál es el público de destino. Realmente son preguntas, digamos que sencillas, pero que en algunos momentos nos generan esa dificultad de análisis o que nos generan esa dificultad de, bueno, pero ¿hasta qué punto es narrativo o hasta qué punto es descriptivo? No se preocupen por eso y con esto empiezo la pregunta número 2. En la pregunta número 2 hay un interrogante bastante interesante y habla sobre un texto debe tener una única tipología textual y ustedes deben hacerlo en una extensión de no mayor a cuatro párrafos. Me interesa la pregunta, me interesa saber sus respuestas porque realmente esta es una introducción para un tema muy complejo, pero también muy amplio e interesante en el segundo bimestre y es las secuencias textuales. Es decir, hay muchas teorías lingüísticas, una de ellas son las tipologías textuales. Hay otras teorías lingüísticas que hablan sobre las secuencias textuales. En las secuencias textuales se permite que un texto tenga dos naturalezas. Es decir, puede ser narrativo y puede ser argumentativo. De hecho, ustedes creo que lo han analizado porque seguramente habrán pensado muchas veces, bueno, pero un texto narrativo indudablemente tiene que ser descriptivo. Pero esa es una discusión que haremos en nuestras próximas clases y me interesaba saber cuál era su punto de vista o cuál es la argumentación que ustedes dan a esa pregunta. No se preocupen en cuanto al tema de si es correcto o no. Realmente es una pregunta más exploratoria para poder llegar a la discusión de las secuencias textuales. Y esto es todo lo que tenemos sobre lo que tiene que ver con las tipologías textuales de la guía número 2 del lenguaje. De verdad, chicos, espero que haya sido un tiempo productivo con estos temas, que hayan disfrutado mucho las lecturas que les dejé y por supuesto que haya sido un avance académico significativo dentro de todo el proceso metacognitivo que se supone que debemos tener. Un abrazo y lindo día para todos. Gracias. 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 Gracias.